Música Si con el nuevo sabor de René Alonso Y su pata no ser pura uva mami Aunque no se que eres Debes a ver mis pies Las siguen como las fratas Da la flauta, el embriague Para perderla después Ay, me quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre botada Con la plana de la mañana Y el misterio de mis penas Mena pena Me condena Ah, 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 ah Se va a morar Me condena Me da pena Ska, el poder latino Ska, nueve, seis, uno Chica de humo Chica de humo Y ya que yo te quiera Y ya que yo te quiera Latino, escala, nueve, seis, uno Disco Móvil Y ya que yo te quiera Disco Móvil Y ya que yo te quiera Móvil Y ya que yo te quiera Móvil Chica de humo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!